En el transcurso de este primer semestre del año se daría inicio a los trabajos de recuperación del jardín etnobotánico El Lago. Esta recuperación se ha convertido en un clamor de toda la comunidad sonsoneña, quien ve en este espacio un gran referente de su cultura y tradición. Es un sitio que nadie lo sabe apreciar, porque a nadie le duele, la mayoría de la gente perdió el sentido de pertenencia por El Lago. El Lago es uno de los sitios turísticos que tiene Sonsón. Allá va el turista a ver qué es el jardín botánico de Sonsón. Allá es un basurero, allá se encuentra gente de toda clase, allá se encuentran animales, allá todo, es un abandono total. Así que nosotros los sonsoneños tenemos que ponernos alerta en esta cuestión, porque necesitamos este espacio, que esto nos lo dejaron nuestros ancestros a todos los sonsoneños. Todos lucharon por que este lugar fuera recreación para todos nosotros y para los que vienen. Creo yo que muy pocos municipios se pueden dar el lujo de tener tan cerca un espacio verde, donde está llamado a cumplir una función de recreación, de encuentro, de disfrute de toda la gente. Desde aquí hago una invitación muy especial al señor alcalde, para que recuperemos ese espacio que está en la memoria de los sonsoneños. Consultado frente a este tema, el alcalde municipal anunció una intervención general de este lugar en el transcurso de los próximos meses. Este predio hace años fue del municipio, mirando escrituras, después el municipio se lo dio en donación a la sociedad de mejoras públicas, la sociedad de mejoras públicas nos ha hecho un comodato y con base en eso vamos a revir el lago. Estamos trabajando en los diseños y esperamos en un par de meses o tres meses arrancar la recuperación del lago para entregárselo nuevamente a la gente de Sonzón y los visitantes. Las aguas que tenían el lago en buena parte se las han llevado, o sea, las han tomado otros usuarios y digamos que han dejado el lago sin posibilidades, sin muchas posibilidades de agua. O sea, necesitamos llevarle agua para que sea ambientalmente sostenible. Vamos a buscar si la traemos del río Sonzón, si podemos recuperar el agua que tenía el lago desde los tiempos que funcionaba y desde luego vienen otros trabajos de hacer todo el paisajismo del lago, toda la ornamentación de alguna infraestructura, kiosco, en fin, lo que necesita el lago, pero conservando el sentido y conservando ese aspecto del lago que todos son por muchos años. Estas adecuaciones se suman a los diferentes trabajos que se piensan adelantar en otros espacios de interés comunitario, entre ellos el Estadio Municipal y el Parque Recreacional La Pinera.